Patealo, que no se apague el chapibe, menéalo, que esta noche no vamos a ruleta, tú vocéalo, el taco va a cuarta y si no estás josealo, uff, este humo saborealo. Prende el taco, va, 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 prende el taco, va. Dale tú, no me de una patada, dale tú, dale tú, no me de una patada, dale tú, dale tú, que me bebi una vuelta y estoy como Pikachu. Dale tú, dale tú, mami ya aprendimos y pa' capotillo ya vinimos, tú estás clara y no devuelvo a los que vinimos, dale una pata en el aire y comierta el chino. Y me déjame esa chapa mientras yo derrolo el fino Ven, dale una pata, que tú eres mi gata Yo estoy ready pa' gata y después vamos a matar Así que pégate pa' acá, el taco vamos a patear Tírame el humo pa' atrás, que yo estoy ratata Tírame el humo pa' atrás, tírame el humo pa' atrás Tírame el humo pa' atrás, que yo estoy ratata Tírame el humo pa' atrás, tírame el humo pa' atrás Yo estoy ready pa' gata y después vamos a matar Prende el taco, va, prende el taco, va Prende el taco, va, prende el taco, va Prende el taco, va, prende el taco, va Prende el taco, va, prende el taco No me de una pata, dale tú, dale tú, no me de una pata, dale tú, dale tú, no me de una pata, dale tú, dale tú, que me bebí una vuelta y estoy como Pikachu. Estoy loco, 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 me bebí una vuelta, la mami chula, los tiguerías alerta, no me dejan entrar y rompí la puerta y ahí adentro abrí una chelicha. Uno fumando, otro bebiendo, una película que se está viviendo, yo estoy bebiendo, tú estás pateando, que ni los chinos te están entendiendo. Tú estás pateando, 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 tú estás pateando, 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 pateando Dale tú, dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú. Dale como Pikachu. Dale tú, dale tú. Dale tú, dale tú. Dale como Pikachu. Ua. MS produciendo el A. Jerry Flow. Sadank Manso. Mi Brocoli. Lo logró. Kakoku Record. Otro santo de Miguel Fil. Capotillo López de Vega escrito reloj. Lo volvimos a hacer de nuevo. De nuevo, de nuevo. Simulacro.